Los amantes de los cocteles tienen nuevas opciones para disfrutar de las bebidas en la Casona del Café y según los baristas, todos están mezclados con ingredientes naturales. Este coctel que vamos a promover ahorita lo nombramos Bozahuas. ¿Por qué Bozahuas? Por la frescura de esa reserva. Igual es un coctel súper refrescante que está hecho, va a base de ron, lleva melón, lleva calala. Es un coctel que va a estar súper completo. En la Casona del Café, te podría decir que es un menú súper amplio. En ese menú vas a encontrar café, helado, café cappuccino, expreso. Únicamente que lo tenemos con diferentes nombres. En nuestro menú, alusivo a nuestro léxico, por ejemplo, tenemos un coctel que se llama la Carreta Nahua. Tenemos uno que se llama Carga Cerrada, que eso lo vamos a demostrar. Tenemos en el menú muchas cosas y tenemos bastante variedad. Tenemos carne, pollo, almuerzo, desayuno. Es algo súper variado. Recuerde que la Casona del Café se localiza en la avenida Bolívar de Managua. Atienden de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Pablo López, TV Noticias. Bueno, gracias. Coctel y наверno a los próximos días. ¡Gracias!